¿Aún pierdes tiempo triturando alimentos en ineficientes licuadoras que solo mueren lo que está debajo del recipiente? Sí. ¿Y? Tengo una importante noticia. ¿Cuál? ¿Subió el dólar de nuevo? Llegó Tornado. ¡Ya! De Brava Cuchina. Llegó a revolucionar tu cocina para siempre. ¿Cómo? Procesa todo lo que imaginas sin limitaciones. O sea, ¿puedo meter comida? ¿Puedo meter carne? ¿Puedo meter... ¿Puedo meter la pija? A una velocidad y potencia impresionante que solo Tornado de Brava Cuchina te puede proporcionar. Yo creo que el Slap Shot, sin ni siquiera enchufarse, sirve más que tu wea hermano. Lo siento, pero... Lo siento, lo siento, lo siento. La revolución comienza por la cocina. ¿Qué clase de frase es esa, weón? Es como... El porno nace por la cámara. Es el más potente y rápido procesador de alimentos que existe en el mercado. ¿Qué? ¿Que me destierran? No, no, no. Espérense, déjeme continuar con mi chiste real, weón. ¿Por qué quiero un procesador de comida? ¿Qué va a ser calcularme cuántas zanahorias necesito? Las licuadoras comunes quedaron atrás. ¿Qué? ¿Ah, mira, sí? Las licuadoras comunes sí quedaron atrás. El problema es su ineficiente y aparatoso diseño que solo corta lo que se encuentra en la base del recipiente, pero no llega a la parte más alta. Ok, 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 ahí sí te doy un punto. Pero el Slap Shot lo hace mejor, compro el Slap Shot ahora. No, no me va a tracinar, la verdad, no. En realidad yo sí me compraría un Slap Shot. No tengo ninguno, pero me lo compraría. Tornado. Llega donde las otras no pueden. ¿Estás consciente de que Slap Shot lo hace mejor? Es como un comercial encima de otro comercial, weón. Por eso me da tanta risa, hermano. Tiene un diseño innovador con cuatro cuchillas de acero inoxidable. ¿Cuatro? La mía también. Ultrafiladas que cortan todo a su paso en instantes. Práctico, revolucionario, útil e imprescindible en tu cocina. Aunque se llame cuchina, yo... Cuchina, entendí yo, weón. Entendí cochina.